¿Qué es la construcción? Sabías que en los próximos 30 años, 2.000 millones de personas se incorporarán a vivir en los centros urbanos del mundo. Y estas personas pasarán más del 90% de su tiempo dentro de una habitación. Asimismo, la construcción es responsable del 30% del consumo de energía, de un tercio de los gases efectos invernaderos y también es responsable de un tercio de los residuos de la construcción. Para Volcán, como líder en soluciones constructivas, esto es un desafío y por ello los colaboradores de Volcán cada día trabajamos en mejorar el estándar de vida de las personas en esta y las próximas generaciones. Gracias.